Bueno, Presidente, estimados colegas, ustedes están enterados de una cuestión que pienso, al que pienso referirme brevemente hoy, que el caso del estudiante chileno, que está denunciado, está, fue publicado, y este es un hecho realmente grave. Bueno, recientemente nos visitó el juez Baltasar Garzón, y él nos hizo recordar una cosa que yo creo que mucha gente sabe, cuando el secuestro de Aldo Moro, una personalidad italiana. En esa ocasión se hablaba de la posibilidad de la negociación, o no, del secuestro de Aldo Moro, porque eran las brigadas rojas. Detuvieron a gente de las brigadas rojas, y la discusión en cierto estamento del gobierno italiano, era si se le torturaba o no a la gente de la brigada roja. ¿Cuándo el secuestro de Aldo Moro? Y un fiscal, una personalidad del Estado italiano, dijo esta frase que quedó para la historia, para quienes realmente tenemos un compromiso con la democracia. Dijo, Italia, se puede pegar el lujo de perder a Aldo Moro, imagínense a Aldo Moro, pero no puede pegarse el lujo de dejar antecedentes de torturas. Marcó toda una época del respeto al Estado de Derecho, combatiendo incluso a estos grupos terroristas. Aparentemente la significación puede ser muy grande, ¿verdad? Porque obviamente acá no... A lo que me voy a referir no tiene nada que ver con el secuestro de Aldo Moro, pero sí al Estado de Derecho. Yo ni idea tengo de si este chileno llamado Patricio Flores es inocente, no es inocente, yo no voy a entrar en esa discusión. Pero inocentes o imputados tienen derecho en el Estado de Derecho y en la democracia de este país. Y esa es una política de Estado, no es una política del gobierno del señor Cartes. Y el gobierno del señor Cartes tiene que entender que esta es una política de Estado, la política de respeto a los derechos humanos y a la democracia es una política de Estado. Voy a relatar una cosa que muchos, muchos verán aquellos tiempos. Aparece una camioneta blanca, antes era roja, aparece una camioneta blanca, sin chapa, tres hombres de civil, sin identificación, tres hombres armados y le meten en la camioneta a este joven. Ustedes, muchos se acordarán de cuál era el procedimiento. Así mismo, ¿verdad? Le llevan a este joven y le hacen unas preguntas, por ejemplo, si qué sabe de bombas. Le preguntan si era bolivariano. El problema es, estimados colegas, que, y voy a decirlo, y vamos a hacerse ante un seguimiento de este tema. Hay una estructura, hay una matriz policial represiva que no se ha democratizado en este país. y a esta matriz policial represiva se ha sumado una matriz que hace al funcionamiento ideológico de muchos miembros de la Fiscalía General del Estado, entrenados como anticomunistas. Esta responsabilidad del Presidente de la República lo que ocurrió acá. Repito, si existe alguna sospecha o deseo de investigación de Patricio Flores o de cualquier ciudadano de este país, están los canales institucionales y el Estado de Derecho. Acá se produjo un secuestro. Se le secuestró a un ciudadano chileno para ir a preguntarle si sabía de bombas, para ir a preguntarle si era bolivariano, si qué conexión tenía con el terrorismo. Ok, le pueden preguntar absolutamente todo, pero se violaron todos los derechos de este ciudadano y se violaron los derechos de la democracia en el Paraguay. Es responsabilidad del Presidente de la República y estemos atentos. Así como hay una matriz autoritaria y represiva en la Policía Nacional y en la Fiscalía General de Estado, en el entorno del señor Cártez también existe una matriz represiva y autoritaria. Hay que estar atentos. Me alegra, realmente me alegra la respuesta que dio la ciudadanía a este hecho. Uno ve la opinión de la gente, las redes sociales, repito, inocente o no, ese no es el problema, el problema es la violación de los derechos y estaremos atentos pero que el mensaje llegue al Presidente de la República y ojalá las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso como creo que es nuestra responsabilidad hagamos una seria investigación de lo que aquí ha ocurrido realmente. Gracias Presidente. A usted señor que el Señor se trata de la Junta